Y con esta chilenita nos vamos bailando Y mandando el saludo a la familia Cortés Pérez Edulando Chalcatongo Como la gozan Yaacuyacachanijinadí La secuencia musical Chalcatongo TV Chalcatongo 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 Allá andaba solo, y se apatella el duro paisano. Y también saludamos a la familia, Nicolás, en California, allá en los Estados Unidos. Y para mi gente trabajadora, como la goza. Chalcatongo TV Chalcatongo TV Chalcatongo TV Allá en Guerrero, Guerrero Chalcatongo.